¿De qué me sirve despertar? Si a mi lado tú no estás El sol jamás ya brillará, pues tú eres mi eternidad Quédate a mi lado, quédate conmigo hasta el final No me dejes solo, dame una oportunidad Quédate a mi lado, quédate conmigo hasta el final No me dejes solo, dame una oportunidad Quédate conmigo, por favor te necesito No me complico, te digo lo que siento Pues sin ti yo estoy perdido Mi vida no tiene sentido De mi mente no te saco, pasa el día y no te olvido Claro, yo sé que a veces discutimos Pero no es para tanto, acuérdate lo que dijimos En las buenas y en las malas estaremos siempre unidos No dejemos que se apague todo lo que hemos vivido Todo el tiempo te amaré Mami, así pasé un siglo contigo Yo estaré, princesa, quédate conmigo Te juro si te vas por nadie más Voy a sentir lo que por ti yo he sentido Cuando estás a mi lado se aceleran mis latitos Se aceleran mis latitos La verdad es que sin ti Nada va a estar bien Déjame explicarte Que sin ti no puedo respirar Déjame decirte la verdad Y solo en tus brazos Encontré la solución Encontré la inspiración Que me envuelve el corazón Quédate a mi lado Quédate conmigo hasta el final No me dejes solo Dame una oportunidad Quédate a mi lado Quédate conmigo hasta el final No me dejes solo Dame una oportunidad Dime la verdad La verdad quiero saber Que todavía me amas Y que todo va a estar bien Que siempre vamos a estar juntos Hasta envejecer Que si yo ya no estuviera Tú me extrañarías también Con el corazón te digo Sin ti yo no sé qué hacer Si algún día te vas Prometo te esperaré Porque esto es amor del bueno Juro no te fallaré Solo quiero estar contigo Juntos al amanecer Salir caminando al parque Ver el día atardecer Porque así pasan mil años Yo por siempre te amaré Porque eres lo más bonito Que en la vida a mi me pudo suceder Encontrar un amor limpio Que es lo que siempre busqué Déjame explicarte Que sin ti no puedo respirar Déjame decirte la verdad Que solo en tus brazos Encontré la solución Encontré la inspiración Que me envuelve el corazón Quédate a mi lado Quédate conmigo hasta el final No me dejes solo Dame una oportunidad Quédate a mi lado Quédate conmigo hasta el final No me dejes solo Dame una oportunidad ¿Qué me sirve despertar Si a mi lado tú no estás El sol jamás ya brillará Pues tú eres mi eternidad Ok Es J. Bravo Pepe y Juan De la familia 3030 No me dejes solo No me dejes solo No me dejes solo Quédate conmigo hasta el final No me dejes solo No me dejes solo Gracias por ver el video. 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 Gracias.